Hola que tal mis amigos, mis bros, mi gente bonita, estamos aquí en un nuevo video trayéndoles información relevante referente al tema de los migrantes en Estados Unidos. Y es que activistas e inmigrantes protestaron en la ciudad capital, luego de que la parlamentaria del Senado Federal rechazara el intento de los demócratas de incluir protecciones migratorias en el proyecto de ley de inversiones sociales. Se trata de otro golpe bajo para quienes exigen que el Senado apruebe un proyecto de ley independiente que brinde una reforma migratoria. A continuación veremos algunas imágenes de lo que sucedió. My name is Arisahí González-Porras, I'm 22 years old and a DACA recipient. I currently serve as the DMV Campaigns Manager for United We Dream and United We Dream Action, the largest immigrant youth-led network in the country. I know we're here today after receiving news from the parliamentarian, estamos decepcionados, aren't we? Estamos decepcionados. Derrotados. Pero nunca ha votado. Decepcionados. Pero nunca ha votado. Decepcionados. Pero nunca ha votado. Decepcionados. Pero nunca ha votado. Pero nunca ha votado. Yesterday, when I heard the news that the Senate parliamentarian advised against including immigration protections and the Build Back Better for the third time, my body instantly went into fight mode more than it already was. I dream of a future where my family and my communities are safe and protected, which is why today I am here with immigrant youth and families from United We Dream Action, CASA, Firm Action, National Domestic Workers Alliance, Center for Popular Democracy Communities, United for Status and Protection, SEIU and SEUI 32BJ. Together, we are calling on Senate Majority Leader Schumer and all Senate Democrats to disregard the parliamentarian and deliver citizenship to America's law. My story starts when I was born in Guatusco, Veracruz, Mexico. When my parents and I came to the U.S., we couldn't imagine the hurdles and barriers we would have to overcome just to survive. I grew up in Mesa, Arizona, where my parents, both of whom are undocumented, my two younger brothers, one who has DACA like me, and the other one who is a U.S. citizen. In Arizona, my parents warned me never to trust anyone with their documentation status. Enforced with what I grew up seeing on TV and from personal experiences, I grew up in the shadows, too afraid to speak up. Growing up undocumented in Arizona, my life was defined by fear. In the community where my family and I lived, I remember seeing people disappear from our neighborhood only to realize that they had been targeted by the police and later deported. I knew that our immigration status always meant that our lives were at risk, and they continue to be at risk. Right now, the stakes could not be higher for millions, including me and my parents, who are at risk of deportation and family separation. That is why I am fighting for the day when my family and I will be able to live in peace without the threat of deportation, because I know it's what we deserve. The parliamentarian's cruel and deliberate attempt to exclude millions of immigrants, including my family, from relief is not it. We deserve to live freely with dignity and with humanity. It is for my parents and brothers that I am here today with all of you to call on Senate Majority Leader Schumer, my home Senators Mark Kelly and Kristen Sinema, and all Senate Democrats disregard the parliamentarian and deliver citizenship for me and my family. Democrats vowed to protect my family and a million more who have been forced to live their lives in constant state of uncertainty. ...actually support a path to citizenship for all 11 million. So Congress, repeat after me, Congress, listen to the people, deliver on citizenship now. ...Deliver on citizenship now! ...Deliver on citizenship now! ...Deliver on citizenship now! ...Ciudadanía cuando? ...Ahora! ...Cuando! ...Ahora! ...Cinqueremos! ...Ciudadanía! ...Cuando! ...Cinpapeles! ...Indocumented! ...And documented! ...Indocumented! ...Así es. Y ahora que nos vamos a nuestras casas, de vuelta, para celebrar las navidades, es momento para recargar pilas porque las primeras dos semanas de enero van a ser fuertes, compañeros y compañeras. Nos va a tocar venir, ir a las casas de esta gente y si ellos no nos dejan vivir, no los vamos a dejar dormir. Entonces, afuera de sus casas, afuera de las oficinas, vamos a seguir empujando hasta que tengamos la ciudadanía para todos y para todas incluido en el Build Back Better en las primeras dos semanas de enero porque ya estamos cansados de esperar. Pero vamos a seguir luchando, compañeros y compañeras. Muchas gracias y aquí, pues ¿qué queremos? ¿Cuándo? ¿Qué queremos? ¿Cuándo? Muchas gracias. ¿Que queremos? ¿Si se puede? ¡Si se puede! Our next speaker is Lenka Mendoza, a Peruvian undocumented domestic worker from Virginia. ¡Hola, buenas tardes! Mi nombre es Lenka Mendoza y soy miembro de la Alianza Nacional de Trabajamiento. También soy trabajadora de limpieza y he cuidado niños. Vine a los Estados Unidos en el 2000 desde Perú con mis dos pequeños hijos de 4 y 2 años. Ellos son dreamers. Llegamos aquí para reunificarnos con mi esposo. La recomendación publicada ayer por la parlamentaria del Senado fue llena de errores y representa un ataque contra la comunidad inmigrante. La parlamentaria es un puesto no elegido y no representa la voluntad del pueblo. Sus palabras demuestran el poco valor que ella pone sobre los sacrificios que nosotros los inmigrantes hemos hecho para mantener la economía de este país históricamente, pero especialmente durante esta pandemia. Vine buscando un mejor futuro para mis hijos, para seguir adelante como familia. Pero desde ese día que llegué, siempre he existido el miedo a vivir con esa amenaza constante de ser separados. Aún así, he pasado dos décadas como trabajadora del hogar, haciendo todo lo que puedo para ganar una vivienda y sostener a mi familia. Incluyendo, sacrificando tiempo con mis hijos, cuidar hijos de otros, limpiando los hogares, creando órdenes y felicitando la vida de otros mientras el caos de la realidad en la que vivimos trabajadores inmigrantes. Nosotras, las trabajadoras del hogar, quienes somos mayormente mujeres negras, latinas, asiáticas y migrantes, hemos sufrido durante la pandemia y nuestras familias también, pero seguimos cuidando a los hijos, padres, familiares, sus hogares y dándoles seguridad y paz día a día con nuestra labor. Hemos llorado por la pérdida de nuestros clientes a la par de llorar nuestras propias pérdidas. La pregunta de hoy es si nuestros senadores tienen el valor de actuar por la justicia y cumplir lo que los votantes han exigido. La parlamentaria ha mostrado su falta de respeto a nosotros los inmigrantes y estamos aquí para decir a los senadores que no tienen que respetar su opinión errónea. Senadores demócratas, su legado está en juego. ¿Cuál va a ser su respuesta a esta pandemia? ¿Una que garantice la recuperación y la dignidad de todas las personas que hemos trabajado para este país? ¿O un legado de exclusión y xenofobia? Con nuestras voces unidas le instamos al Senado que ignora a la parlamentaria, que incluya un camino a la ciudadanía para nuestras comunidades dentro del proyecto Big by Better. Ya es hora, nuestras familias no podemos esperar. Nosotros somos trabajadores esenciales, no trabajadores desechables. Es tiempo que el Partido Demócrata cumpla su promesa, se marre bien los pantalones y pase una ley para todos nosotros. El tiempo es ahora, no nos vamos a rendir. ¡Sí se puede! ¡Adelante! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ahora quiero presentarles a Rubi Salazar, de Casa de Maryland. ¡Démosle la bienvenida a Rubi! ¡Buenas tardes a todos! Mi nombre es Rubi Salazar y vengo de Casa de Maryland. Yo llegué a este país hace mil años. Obviamente ya sabemos que los mexicanos tienen un historial de políticas anti-migrantes. Es que ese camino, yo creo que no nos toque en un delito. Pero sí que es importante que ellos vivan para que haya, para que la ciudadanía sea un tema central en las elecciones. Así que ya es hora para las 11 millones de personas que llamaron. Que nos den la reforma migratoria para todos. Pues ahí lo tienen uno de los millones de soñadores que todavía están en espera de que el Congreso de Estados Unidos pueda poner una reforma migratoria. Esta reforma conocida como el Plan C, que está tratando de integrar los demócratas al Plan Social de Gasto del Presidente Joe Biden, pues incluye varias protecciones a la deportación para migrantes en Estados Unidos. Pero también, como lo mencioné, le permite a los servicios de seguridad nacional a que puedan ajustar el gobierno de microhólicos de los seres líderes. ¡No! 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 Gracias Rubi por sus palabras, por introducir. I want to introduce Greisa Martinez-Rosa, Executive Director of the United Redream Match. Que los ciudadanos puedan acceder a la ciudadanía. ¿Cómo estamos? Muy bien. So, mi nombre es Greisa Martinez-Rosa. No tengo papeles, pero tampoco tengo miedo. Y es el honor de mi vida ser parte de United Redream and United Redream en Acción. I serve as the Executive Director of United Redream and United Redream Action. We are the nation's largest immigrant youth-led network in the country. I am undocumented, unafraid, here, and unashamed, and I am here to stand. You know, last night there was some news from someone in the Senate. She's a staffer. And some people might want to talk all day about her, but it's not about her. It's about us. It's about the 11 million undocumented people today that are going to work and didn't ask for making excuses. It's about the 1.2 million undocumented people and refugees and asylum seekers that have been detained or exposed by this government under Biden. And it's about the millions of undocumented workers that are languishing in the fields, the farm workers in California, the dairy workers in North Carolina, the people in Florida all across the country that today woke up and decided to do their job. So let me be clear. Last night was not a ruling or a final decision. It was a severely biased, misguided recommendation from a staffer. That's it. Democrats cannot, and we will not allow them, to cower behind a parliamentarian. Democrats alone hold all the power to provide relief from millions of undocumented people. Let us be clear. This is a racial justice issue. Who remembers what happened at the border in Texas and the way that black immigrants were treated and whipped? It is about millions of undocumented black and brown people in this moment that deserve justice. Immigrant youth and our families, we know exactly who we are. We know exactly what we are worth and what we deserve. We deserve to live without the threat of being ripped apart from our homes. We deserve to live freely with dignity and our humanity recognized. And that is why we remain unapologetic about calling for Senate Democrats to do their job. No excuses. This is a fight all year long the immigrant young people and our allies have been demonstrated an immense amount of courage. Who remembers all the rallies that we did together here in Washington D.C. The thousands of people. Who remembers all the arrests, the major arrests that got people got arrested in civil disobedience. That took courage every single day. And we're asking for Chuck Schumer, for Senator Durbin, for Vice President Harris and President Biden to borrow some of our courage. The right decision and the moral decision is to protect millions of undocumented people. There is just too much at stake for people like Katia, for people like us in this moment, like Luz and many others in Hexel. You know, this moment, although it was unfortunate, it was not new. My body remembered how it felt when we were in this Supreme Court and the judges said no to DAPA. My body remembered how it felt when Trump won the presidency. But what I also remember in this moment, and my spirit feels like it, is that the next day we went to fight. That the next day we went to be with our communities. We are the dreams of our ancestors. We are the courage of our people. And in this moment we will not take one step back. We will not take one step back. And so, in this moment we're saying loudly and clearly that Democrats must deliver. They control the House, the Senate, and the White House. And President Biden must use this as his legacy issue. It has been 35 years. How many years? 35! 35! So, no matter what anyone says, we are undocumented, 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 trans-queer, 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 sin papeles, sin miedo. Otra vez, como que comimos tortillas en la mañana.